hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les voy a compartir la restauración de este mueble que están viendo es un mueble de metal como pueden ver tiene óxido en algunas partes es un mueble que teníamos ahí arrumbado que no le daba yo un uso porque no me gustaba como estaba entonces decidimos restaurarlo para ver cómo va a quedar porque también estoy haciendo una pequeña remodelación a mi cocina aquí les estoy enseñando por fuera no sé si lo alcancen a ver no tenía muy buena iluminación en ese momento y les muestro que también por dentro tenía óxido ahí sí sí lo logran apreciar tiene unos paneles y también tenían pues un poco de óxido entonces todo eso se va a eliminar y pues aquí como pueden ver mi esposo estaba lijando lo que era las partes que tenían óxido para posteriormente poder pintar las todos los paneles fue lo que primero se elijo y aquí pues ya le empieza él a pintar primero les dio una pasada con aerosol para posteriormente pintarlo con brocha pintura líquida les voy a dejar para que vean cómo se fue haciendo este proceso de restauración bueno aquí como pueden ver ya estábamos pintando el mueble por dentro aquí ya ya lo estaba pintando él con brocha y apenas empezaba a agarrar un poco el color porque no sé si lograron apreciar que era color gris y yo lo quería en color blanco pues aquí seguía él con el proceso de pintura no les voy a dejar todo el vídeo de todo el proceso porque se estuvo haciendo por diferentes partes y nos llevó como dos o tres días para poder que quede al color que yo quería entonces sólo les estuve grabando unos pequeños episodios y clips para mostrarles cómo iba quedando y bueno chicas así es como quedó mi mueble me gustó la verdad mucho cómo quedó está muy bonito y aquí ya lo habíamos ya le había acomodado lo que es que le iba a poner adentro le puso unos contenedores en la parte de abajo también le puso unos trastes que tenía yo sobre del refrigerador y en el último nivel le puse mis productos de limpieza y pues fue un vídeo muy rápido que les quise compartir para que vean qué de muebles que tenemos ahí arrumbados que no les damos un uso los podemos aprovechar y eso fue lo que hicimos en este vídeo espero que les haya gustado que me regalen un like que se suscriban al canal y pues gracias por todos los comentarios que me han dejado en vídeos anteriores y pues hasta aquí el vídeo nos vemos hasta la próxima bye